Música La gente que baila la música de los hermanos de la moda en 1978, ¿verdad? Sí Y no es la banda, ¡eh! No es ratito colombiano, tampoco Es la música de Nueva York Con los grupos de México esta noche, mi cuñadita Tócale, tócale, no es la banda, ¡eh! Son de tu boca, grabada en Nueva York ¡Ahí! ¡Ahí! El chubazo más primero, Armin Guardiola Próximo 19 de diciembre, La Donda Mi cuñadita es bien cariñosa Más cariñosa que su hermanita, por ella me muero yo ¡Ajá! Tócale, tócale, tócale ¡Ay, ay, ay! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Ajá! ¡Alta web! ¡Papi! ¡De Puebla, Puebla! ¡No es una cuba! ¡Y la gona! ¡Eso es simonero del público mexicano! ¡Sí, sí! ¡Venga, César! ¡Venga, César! ¡Venga, César! ¡Venga, César! ¡Y tú es la banda, ¡eh! ¡Va la chica, Alma! ¡Venta, Marta! ¡Sémoso del público! ¡Y en Ciboré! ¡Vamos a bailar! ¡Eso es para el chato, ¡eh! ¡Abel! ¡Para el cabo, Abel! ¡Siemoso en Ciboré! ¡Venga, César! mi cuñadito es bien cariñosa más cariñosa que su hermanita por ella me muero yo mi cuñadito es bien cariñosa más cariñosa que su hermanita por ella me muero yo a cada rato me está diciendo al cuñadito dame un beso me suma los policiales y la cumbre de chinito a cada rato me está diciendo al cuñadito dame un besito un beso le doy nomás 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 Cuando su hermana se va a la plaza Ella se queda sola en la casa Y me comienza a decir Cuando su hermana se va a la plaza Ella se queda sola en la casa Y me comienza a decir Ay, cuñarito, no seas tan sonso Mira qué cuerpo que me manejo Conmigo vas a gozar Ay, cuñarito, no seas tan sonso Mira qué cuerpo que me manejo Conmigo vas a gozar Es un mal famoso cartucho esta noche Tócale, tócale Tócale, tócale Bailando, cantando alegre Amor de cuñada Se goza toda la noche En una bailanda Bailando, cantando alegre Amor de cuñada Se goza toda la noche En una bailanda Los amigos de las cuentas de oro Los amigos de las cuentas de oro En el Estado de México Y el Instituto Federal Con la más 3C La Cruz Azul Nada más Departivo Toluca ¡Ajá! 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 ¡Ajá!